Luai enseña Bug para que no se te dispersen las balas simulando no recoil no dejes que recargue y simplemente cambias de arma, luego vas a tomar el p5 no dejes que recargues las dos armas, estoy cambiando mi pantalla, me voy acá a redes creo que es aquí, no aquí no es, es aquí y como yo soy de pc, ustedes lo pueden hacer creo que bajando el desconectado de wifi, deshabilito, perfecto, le pongo acá, recargo el arma, recargo rápido, empiezo a disparar me falta tres balas, listo, recargué y activo de nuevo el internet y espero que vuelva el internet, una vez que ya te volvió el internet vas a hacer lo siguiente por arte de magia, ya se buggeó la mp5, o sea, es como si hubiéramos hecho una mezcla de m60 con mp5, pero esta vez la mp5 es la que va a estar buggeada y disparas sorprendente, no lo creo